Leonardo Silva Revisorio 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 Estaba un día en una calle de Asunción, mirando a unos chicos que estaban bebiendo limosna y otros jóvenes también limpiando vidrios, y me hice la pregunta de quiénes son los pobres, de dónde vienen, cuál es su historia. Entonces empecé a indagar y quiero compartir con ustedes una breve historia. En los últimos 10 años, del 2004 al 2014, la economía se multiplicó por 3,9, vamos a redondear en 4, se multiplicó por 4, la cantidad de impuestos recaudados se multiplicó por 5, repito, la economía se multiplicó por 4, la cantidad de impuestos recaudados se multiplicó por 5. Eso es una buena noticia. Ahora bien, la mala noticia fue cómo se gastó ese dinero. Para una persona que gana salario mínimo, si uno tomara como referencia la canasta básica de consumo del Banco Central y le aplicara los impuestos correspondientes a cada rubro, el 12% de los ingresos que recibe esa persona va a pagar impuestos. Piensen en términos de una persona que gana mucho dinero, sería como que el 12% de todo su ingreso fuera a pagar impuestos. Obviamente esto no es así, pero digamos que la mayor parte de lo que es el mantener, el sostener el Estado recae en las clases bajas y medias, que son las que tienen ingresos bajos y como dije, la mayor parte de sus ingresos va a consumo y por ende va a pagar impuestos. Por eso, yo digo, es muy importante que en un país con escasos recursos, un país pobre, seamos exigentes, exijamos la correcta utilización de nuestros impuestos. Eso va a permitir construir una sociedad con igualdad de oportunidades, que ese 22% de paraguayos, uno de cada cinco, tenga también una oportunidad. Construyamos una sociedad donde cada paraguayo tenga por lo menos una oportunidad.